¿Qué es la social justice? Que no solamente es una iniciativa por impactar en la ciudad, sino también llegar a todas aquellas comunidades, a las personas que en realidad han luchado de manera individual y colectiva sobre sus derechos, como los jóvenes actualmente nos estamos empoderando para salir de nuestros hogares a hacer paz, a contribuir de manera social, equitativa, en función de nuestros derechos como jóvenes. Mi rol en este proyecto es hacer acompañamiento de las historias contadas. Este proyecto me parece importante porque nos permite generar un impacto social en esta sociedad tan excluyente en la que vivimos. Entonces, generar conciencia sobre el respeto por la diversidad, por la inclusión social, es un tema que todos como psicólogos y futuros psicólogos debemos trabajar. Para la Fundación Universitaria Tecnológica Con Penalco, este proyecto representa la construcción de una herramienta que permite visibilizar la realidad social, económica, ambiental y cultural que viven los jóvenes de Cartagena. Somos una ciudad caracterizada por un segmento muy amplio de pobreza y la obligación como universidad es contribuir a superar esas causas estructurales que afectan a muchos cartageneros, especialmente a los jóvenes. Mi función dentro del equipo de trabajo es coordinar el equipo de practicantes en el área de psicología, haciéndolos un acompañamiento para cuando ellos estén elaborando las historias con los diferentes grupos o personas, logren identificar cuáles son los hitos claves que hay en cada una de las historias y desde los diferentes enfoques en psicología, logren que esa narrativa se haga de una manera más efectiva, rápida y que logre conectar emocionalmente a las personas que van a explicar las historias con las mismas. Social Justice para mí significa la oportunidad de mostrarle a mucha gente en Cartagena que no tenemos por qué preocuparnos de la diferencia, porque realmente ser diferente nos hace mejores. Ha sido muy grato porque se han conocido historias que de verdad no conocía. Hay historias que yo sé que como todo el mundo tiene su dolor y nadie sabe que sufre el otro y aquí pues en las historias que hemos estado contando pues me he dado cuenta de muchas cosas y muchos problemas que han tenido muchas personas y discriminaciones que no sé cómo explicarlo, pero la experiencia ha sido muy gratificante. El resultado de todo este esfuerzo de visibilizar la diversidad es una plataforma web que hemos denominado Cuéntalo.org. Es que es que allí los jóvenes van a tener un espacio no solamente para colocar sus historias, para contar su cuento, para echar el cuento, sino también van a tener los grupos la posibilidad de colocar allí su información, vamos a colocar información geolocalizada. De tal manera que cualquier joven de la ciudad de Cartagena cuando entre a cuentalo.org tenga la posibilidad de buscar grupos, grupos por ejemplo de danzas folclóricas, de arte moderno, grupos de afrodescendientes, de comunidades indígenas, etc. En general grupos de su preferencia y que él pueda saber dónde están localizados esos grupos, quiénes son las personas de contacto, cuál es la página web. Y de esta manera buscamos acercar a los jóvenes, a los grupos juveniles y también darles un apoyo para que ellos puedan visibilizar su acción. ¡Gracias!